Y ahora, un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 38. Hemos llegado a un capítulo sumamente interesante. Porque en este capítulo vuelve a hablar el protagonista de la vida. Dios. Y hace nada más y nada menos que 34 interrogantes. 34 preguntas a Job. Las cuales no tienen humanamente respuesta. Y en el verso 3 dice. Ahora ciñe como varón tus lomos. Prepárate Job. Yo te preguntaré y tú me contestarás. He elegido tres preguntas. Porque son demasiadas. Y muy profundas. Y al azar he elegido tres preguntas. Las cuales, querido amigo, así como se la hicieron a Job. Y él no tuvo respuestas. Te las haré a ti. A ver si tú tienes una respuesta para por lo menos una de ellas. La primera es, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Sí, mi hermano querido, ¿dónde estabas tú cuando Dios fundó la tierra? Dímelo si sabes. Tú que te crees tan inteligente. Tú que te crees tan dotado de sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando Dios estaba midiendo los mares, cuando Dios estaba midiendo las nubes, cuando Dios estaba creándolo todo? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Espero que medites profundamente en esa pregunta. Porque la respuesta que des te llevará a reconocer que de Dios es la sabiduría. El poder y la gloria. Ya que no tuviste respuesta para la primera, aquí voy con la segunda. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Dime tú, ¿qué mañana te levantaste y le dijiste al sol? ¡Sal, sol! ¿Has podido tú decirle al sol que salga? ¿Has determinado tú las mañanas del mundo? ¿Qué control tienes tú sobre el día? ¿Quién le dice al sol que se vaya? ¿Quién le dice al sol que venga? Tanto que creemos que tenemos el dominio y no mandamos ni siquiera en la mañana de uno de los días de nuestra corta vida. Ya que no tuviste respuesta para la segunda, aquí te hago la última. Y también es la última pregunta del capítulo. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Dime, ¿quién pone en el cuervo el deseo de buscarle comida a sus polluelos? ¿Quién pone en la gallina el deseo de rascar la tierra buscándole comida a sus polluelos? ¿Quién? El mismo que pone el deseo en ti, en trabajar para tus hijos. Eso es algo que solo Dios lo hace. Es cierto, me siento vacío. Ante Dios, ante tanta sabiduría, reconozco que no sé nada, Señor. No tengo respuestas a tus preguntas, Señor. Aquí estoy arrodillado ante tu grandeza y maravillado por tus proezas. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!